Estoy en Córdoba, con mi familia, nos vinimos, vine para acá con Santiago Aulén, el 17 de marzo, y bueno, ya había perdido el 20, una semana antes había cerrado las escuelas acá en Córdoba, así que mi hija es una mujer que trabajaba casi pudiendo quedar acá adentro, así que bueno, más que del 20 es el 17, estamos haciendo la cuarentena y bueno, sobreviviendo a una nueva vida. Mirá, estoy muy corto de lugar porque veo un departamento de dormitorio, un día en comedor, para más o menos pasar una idea, elementos tengo, el gran problema acá, hay un ítem que hay que intentar hacerlo de cualquier manera que hay que mantenerse fuerte, uno puede mantenerse fuerte dentro de un departamento, creo que el procedimiento se ha puesto a ayudar cómo podría ser bien, y creo que todos lo hemos hecho, o lo venimos haciendo bien. El entrenador físico nos manda a todos los días en una rutina distinta, normalmente centrada en algún grupo muscular, la verdad que la rutina es bastante completa, linda, me gusta, me mantiene entretenido, y será una hora o cuarto de laburo, la verdad que se pasa bastante rápido, obviamente que el que tiene alguna herramienta, como yo que tengo un poco más de espacio como para correr o alguna barra para colgarme, le avisé para que me arme algo un poco más distinto, y nos vamos manejando así de modo privado el que puede sumar algo, pero bueno, también adaptándonos a los tiempos que corren, porque por las herramientas que hay que organizar. Y es bastante complicado el panorama, porque uno lee la noticia de que el presidente de la selección dijo una cosa, entonces la ponen en el grupo, vieron que fue la pasión en julio, y después otro escuchó un rumor de algún dirigente de otro club que dice que no, que no se juega, y después otro escuchó otra cosa, y así vamos, la verdad que, como hay tantos panoramas que se juega principalmente playoff, de que la liga se va a jugar completa, de que se arma un torneo corto solamente para definir, hay tantas posibilidades que la verdad que uno tira de lo que va escuchando, pero es más de lo mismo porque todavía no hay ninguna decisión, así que mucho insopidumbre, más que nada. Y nada, y esta cuarentena obviamente se entrena de lunes a sábados, como se puede acá en la casa, pero nada, es algo muy difícil, y con el tema competencia no sabemos, nadie sabe cómo vamos a terminar, pero estamos todos a la espera, al igual que en la mayoría de los países que hay en el mundo, así que nada, es algo duro, y nada, estamos todos respetando la cuarentena, entrenando desde casa. Pensaba que iba a ser una semana solamente cuando me vine acá a Rosario, pero bueno, como empeoró todo, ahora estoy acá entrenando en mi casa, con los ejercicios que me da el profe, que pasa ahí por el grupo, más algunos que le agrego ahí, que busco por internet. Sobre volver a la liga, pienso que todavía hay que esperar a que esto pase, que mejore la situación, porque si no es un riesgo muy grande para nosotros, para los jugadores. Y nada, ya que se tomaron medidas muy rápidamente en el país, aprovechar y esperar el tiempo que sea necesario para volver a jugar. Obvio que con muchas ganas, y ojalá que se resuelva lo más rápido posible, pero yo creo que la liga se tiene que terminar. Y nada, eso, ¿cómo es el equipo? Al equipo lo veo muy bien, cambiamos la cabeza, vivimos cada partido como si fuera una final, sabemos que estamos en una posición complicada, cada partido es el último para nosotros. Fue el primer cambio de clic que hicimos, con lo del cambio de entrenador. También, personalmente, hablando un poco de cómo me siento yo en la temporada, ahora me siento un poco más, con más libertades. Gabi era un entrenador muy bueno, muy profesional, que era muy estructurado, le gustaba todo muy estructurado, y ahora con el negro, por ahí es más, nos da más libertades, más decisiones. Me siento por ahí un poco más parte del equipo, que antes por ahí me lo tenía que ganar con la liga de desarrollo y tratar de ganar confianza ahí, solo. Por suerte, no la estoy pasando mal, gracias a Dios, sé que hay mucha gente que la está pasando peor, y tratamos de seguir manteniendo el caudal y el nivel de laburo que veníamos trayendo, con otras herramientas, con otras armas, y por ahora vamos zafando. Obviamente que la parte económica no está ahí, se siente, pero bueno, vamos generando, aunque sea ese compromiso con los sponsors que tenemos y también con aquellos que nos pagan por lo que estamos haciendo. Eso por un lado, siempre dejando en claro que hay gente que la está pasando realmente mal y que uno trata también de ser solidario con ellos. Por otro lado, metiéndonos en lo que es el básquetbol, yo creo que hasta acá las medidas que han tomado son buenas, creo que no hay que apurarse, creo que hay que dejar que esto siga avanzando para suspender, siempre hay tiempo, y después ver, ver cuándo puede volver esto, hay varias corrientes o varias vertientes o varios comentarios. Yo quiero basarme por lo que nos dijo el presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montanero, que la idea es terminar la liga, aún siendo ya con la temporada teóricamente avanzada la que tendría que venir, porque ya que se corrió el Juego Olímpico no hay ningún apuro para terminar la temporada o acortarla, y sí va a ser una temporada distinta a la que viene, que sería, en vez de ser la 20-21, que sea la 21 directamente, porque se puede arrancar en enero sin el Super 20 y llegar a junio para terminar en esa época y que el equipo pueda practicar con los jugadores, puedan practicar con el equipo de la selección argentina. Pero esta temporada tranquilamente puede jugarse como, a ver, tranquilamente, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, porque parece que estoy viviendo en un castillo de cristal. Siempre y cuando este tema se vaya solucionando medianamente y les vayan dando permiso, aunque sea puerta cerrada, para poder salir a jugar los partidos y eso, puede volver la liga tranquilamente en julio, junio, julio, y empezar a rodar para esa época, para julio, y terminarse en 3-4 meses y después preparar algún equipo o algo para la temporada que viene. O sea, no hay ningún apuro en suspender nada porque no hay nada para suspender porque no se está jugando nada, porque ya está suspendida. Entonces, esperar sería una buena opción y una vez que tengamos fehacientemente fechas de salida o fechas de que podamos tener un poco la actividad normalizada, recién ahí ver qué se puede hacer, pero va a haber tiempo como para Dios mediante y siendo optimista para poder terminarla. Así que habrá que ver cómo queda esto económicamente, habrá que ver si es con extranjeros o sin extranjeros, nada, un montón de situaciones que tienen que ver después con la parte económica de los clubes, pero bueno, esa será una segunda discusión y a partir de ahí ver cómo se puede terminar. Lo más importante es tratar de salir de la mejor manera posible de esto, con salud y digamos con un cierto aire como para poder seguir haciendo cosas. bueno, esa es mi opinión. Desde ya, muchas gracias, cuídense mucho y ojalá que Dios quiera, yo soy creyente y soy muy optimista y creo que Dios nos va a dar una chance de poder salir de la mejor manera posible. Así que, gracias por el contacto y felicitaciones por el laburo.